Siempre digo lo mismo, cuando planteamos hacer el programa, pusimos una lista de invitados y hubo muchos de los invitados que los puse yo, conmigo un par de personas para que vengan esos invitados y estén acá. El invitado que voy a presentar hoy, que tengo hoy acá, es muy especial, más allá de todo su talento y demás, muy especial en mi vida, cuando me vine de Bahía Blanca, solito, chiquito, con una valija, con una bicicleta toda podrida, todo triste. Hubo una persona que me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo acá, queremos que hagamos una obra con vos, que participes en la obra. Y estaba él dentro de las tres personas que estaban viéndome y él fue mi primer director, digamos, que tuve en una obra. Es talentoso, es acróbata, es payaso, es actor, baila como el car... del carajo, no como el carajo, perdón, baila de... me lo cantaron mal. Del carajo, es un campeón, lo quiero mucho, es un amigo, me levanto para aplaudirlo y para darle bienvenida a Marcos, el bicho, Gómez, señores. Gracias, bichito. Gracias por estar. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, bicho? Yo hasta hace un ratito venía bien, ahora me siento medio como el ojete. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer tu producción cuando invita a alguien es tomarle la medida. No puede ser que me sienten en este sillón y a mí las patitas no me llegan al piso, ¿entendés? Es un problema. Te pido mil disculpas, se nos pasan cosas. Y yo te escuché recién hablar de los chupines y a mí me pasa algo terrible también con los chupines. ¿Qué te pasa? Voy, me compro los chupines y como yo soy más corto que los chupines, cuando los cortamos me quedan rectos otra vez, o sea que gasto... Quita el pedo, al pedo. ¿Quita el pedo? Al pedo. Pero sos del chupín también. Sí, soy del chupín, estoy muy achupinado. Uno cuando se pone un chupín ya no hay vuelta atrás. No, no hay vuelta atrás, te marca todo. Porque está bien, sostiene todo, tiene todo el material. ¿Está bien, bicho? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por decir que sí. Decir que sí. Bicho, yo te conocí, me dirigiste, hacés de todo. Contame, vos si tenés que definir cuál, vos tenés que poner qué sos, qué sos, tu ocupación. ¿Cómo te definís vos? Yo, para aquellos que me conocen y los que no me conocen, yo soy cuarta generación de familia circense. Correcto. Entonces yo ahora, siempre digo que ahora el circo soy yo, yo mismo soy todo el circo, ¿no? Todo ese bagaje que aprendí, de lo que sí, aprendiendo en mi vida, entonces me defino como un trashumante que hace boludeces. Perfecto, ¿un boludo profesional? Casi, casi, casi. ¿Así sería? Casi, casi. Te pido mil por... No, 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 por favor. Vos sos más boludo profesional que yo. Mucho más boludo. No se lo olvidaste. Mirá, tengo un programa que dice, soy un boludo live show. O sea, sería cuarta generación de boludos. Cuarta generación de boludos, sí, sí. No, es que me quiero meter con tu raíz. No, 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 somos grandes familias de boludos, o sea, ya, el abuelo ya era un boludo importante. Pará, entonces, si es cuarta generación, está vos, tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo. Sí, claro. ¿Qué bonitas ha sido tu tatarabuelo? Hola, ¿qué tal? Ah, te agradezco mucho, Santi, estás en todas. Te agradezco muchísimo. Listo. Te lo mandó el producto. Gracias, eh. Sí, hijo de puta, porque es fachero, alto. Sí, es fachero, es lindo, viene con esos ojos, con esos pelos que yo no tengo. Yo rulo así tengo en el ojete. Bueno, 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 me parece muy bien. Pero no me da para mostrarlo. Dame un toque, vamos un toque porque ese agua tiene un material. Escuchame, pará, te preguntaba, tu tatarabuelo, ¿qué boludo veces hacía? Mirá, tengo una mezcla bastante grande. Mi abuelo era cubano, así que su papá también tenía un circo como en Cuba y él se vino para acá a descubrir América, ¿no? Ya la descubrió porque la mezcla. Ya estaba descubierta, pero está bien, está bien. Bajó, 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 bajó más, bajó más y llegó acá al culo del mundo a ver qué inventaba. Y nada, se puso su circo y ya él venía de artista circense. Y mi otro abuelo, de parte de mi padre, son todos brasileros. Así que también ellos son de familia circense en Brasil. Vos naciste en circo, en gira. No, nací en una cama. Mamá me estuvo en una cama. No, si vamos a hablar con propiedad, le moló, o sea. Está bien, pero pará, boludo. Usted cree que el enano era el partero. No, 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 tranquilo. Y los monos me cortaban el pupo. No, no, no. Porque cuando acá alguien dice, yo nací en un circo, se te vienen unas imágenes impresionantes y de todo, te pasó de todo en el circo a normal, que para vos es normal. Para mí es re normal, o sea, yo me acuerdo cuando iba al colegio y a veces la maestra preguntaba, a ver, chicos, díganme las mascotas que tienen ustedes, un gato, un perro, una tortuga y yo vivía con elefantes, monos, leones, tira, me parecía una boludez. Pero bueno, para mí era lo normal eso. Hoy si te pones a pensar, ¿qué es mejor, tener un hijo o un mono? Un mono. Un mono, ¿no? Sí, exacto. No te piden teléfono celular, no te piden nada. Banana. La banana, un tarro con agua y a la mierda. Sí, listo, a la mierda. Te revisan, te rascan, no te hinchan las pelotas, no te cuestionan. Pero escúchame, hablando de mono, está la famosa anécdota tuya, vos me la contaste en aquel Carlos Paz del 27 que estábamos haciendo en la temporada, que de alguna manera había un mono, un chimpancé que te cuidaba. Lo que pasa es que mi papá era el adiestrador de los chimpancés. No empiecen a escribir ahora que los adiestradores. No, hacete la del mono y todo eso. Y entonces mi viejo le tenía mucho cariño a esos chimpancés, más que a mí casi. Claro. Y él, cuando merendábamos o almorzábamos, traía siempre un chimpancé a la casa rodante donde vivíamos. Normal, lo típico. Sí, entonces lo sentaba ahí, nosotros comíamos y el mono se sentaba y pedía agua, la comida que comíamos nosotros. Y cuando yo me iba a jugar, mi viejo le había enseñado decidiéndole Jenny, se llamaba la mona Jenny, andá a buscarlo al bicho. Entonces la soltaba la mona y la mona donde me encontraba, me agarraba y me empezaba a arrastrar. Y yo, viste, no le podía explicar, estoy jugando a la pelota, dejame un rato mano, la mona me arrastraba, me arrastraba hasta que me llevaba. ¿Viste, Bianca, que no fue tan complicada tu infancia? Viste. Escuchame, pero pasaron de todas cosas. Hay una película muy conocida, Hangover, que hay una imagen que van con una jirafa en una camioneta. Se inspiraron en tu vida, en una anécdota familiar que tuviste. ¿Puedes contarlo eso? Así nos terminan de hacer mierda en las redes. Sí, sí, pero esto fue hace 200.000 años. El mundo ha evolucionado de una manera que el circo ahora ya no hay animales y esas cosas. Pero, nada, a mi tío le encantaba tener animales en el circo porque aparte era la atracción para el público. Antes era esa la atracción. Antes era eso. Y de todos los animales que él compraba, era más que los tenía para exhibición que los que trabajaban en la función. Entonces, nada, habían comprado una jirafa. ¿Dónde se compra una jirafa? En una jirafería. En una jirafería. Perfecto, voy a anotar. ¿Dónde compras la jirafería? Qué pregunta boluda, Radagá. Perfecto. Acá, en dos cuadras hay una jirafa. Hay un aule que te venden las jirafas con los cuantos torcidos, pero son boludeces. Entonces, nada, mi tío había comprado una jirafa, qué sé yo, y viajaba al circo con los animales y la jirafa, claro, al tener un cuello tan largo, viajaba en un acoplado. Con un agujero que salía el cuello. No, era descubierto. Abierto, abierto, perfecto. Sí, descubierto, esos semi, que son cubiertos a la mitad. Entonces, iba y el flaco se ve que cuando llegó al pueblo se olvidó que llegaba una jirafa y se olvidó que había un puente. Y encaró. Encaró y creo que él no se dio cuenta. La jirafa sí. Se dio cuenta cuando llegó al lugar que dijo, ¿y la jirafa? Y ahí está. O sea, media jirafa llegó. Claro, a la puerta de abajo, digamos. Y quedó como una jirafa escapotable, digamos. Te pido un segundo, tenemos compromiso por la pauta oficial. No, sí, sí, compromiso, compromiso. Dale con toda, Richard, a ver. Espacio cedido por la... Es por mi amigo Radagás. Seré el bombero que apague los incendios de Ingeniero Chacobachi. Seré el jardinero que pode las raíces podridas de los árboles de Ingeniero Chacobachi. Antes no era candidato, pero ahora sí. Llegó la solución. Gracias. Richard, Intendente de Ingeniero Chacobachi. Antes no era candidato. Ahora sí. Vótenlo. Laburar es mucho esfuerzo. Ahí estamos. Chacobachi. Es una localidad hermosa. ¿Para qué lo sentaste al lado para que comprueben lo que es un tipo lindo y un tipo feo? ¿Es algo así? Sí, es para que la gente ponen... No, yo traje mi información para defender al bicho. Él ha tenido pelo en un momento. No, ese no es el bicho. Este es el bicho. Te lo paso. Yo con rulos. Viste que tenía rulos en un momento, tuve rulos. Pero es lindo, pibe. ¿Qué pasó, bicho? Igual en la vida te... Mirá, acá. Acá, acá en esta cámara. Te lo muestro acá, mirá. Ya te va a llegar también a vos. ¿Eh? Ahí está. Hermoso pibe con un montón de rulos. ¿Cómo le evito, bicho? ¿Cómo evito la caída de pelo? ¿Hay forma o...? No, no hay forma. Pero vos venís muy bien. Pero tiene 19 años. ¿Cómo va a estar? ¿Cuánto años? ¿Es un péndex? Tengo 25. 25. Estás como nuevo. Bueno, gracias, sí. Estoy bastante nuevo, digo. Sí, sí, más. Hace poco es que arranqué a vivir, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo una pregunta que estuve recién escuchándolos. ¿Vos vivís solo o vivís? Vivo solo ahora. Ah, bien. Sí, vivía con mis papás cuando nací, digamos. Y me pude... Lo típico. Independizar. Sí, 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 es verdad. Tratá de seguir viviendo solo, porque por ahí te van a comer los gentes. Y volvés con los viejos. Es mi pesadilla. Por eso tenés que tratarlos bien. Siempre hay que tratarlos bien a los viejos. Sí, hasta cuando te vas. Sí, olvidate. Siempre. Ahí mejor. Sobre todo. Ahora me llevo muy bien con mis padres, ahora que no estoy más con... ¿Y vas a comer ahí? ¿Llevas ropa a lavar? No, la ropa me la lavo yo, pero la comida sí se la robo. O sea, sos medio hijo de puta, entonces. Medio hijo de puta, sí. Sí, 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 total, totalmente. Yo quiero saber si tuviste algún amigo animal fuera de lo común. Ayer vi una película de un chancho enorme que se hace amigo de una china y después lo quiere matar. La china no quiere. Bueno, toda una historia. Quiero saber si te pasó algo parecido a vos con los animales del circo. No, vos sabés que yo... Algo muy divertido, no era ni como una mascota para nosotros. Había un hipopótamo en el circo. Entonces... Un hipopótamo había, un hipopótamo. Un chancho, pero un poco más grande. Sí. Más grande que un chancho, está bien. Y lo divertido que hacíamos en el verano era que el acoplado del hipopótamo era mitad pileta y la mitad no. Entonces, cuando el hipopótamo salía, nosotros los pibes nos metíamos en la pileta y entremedio en una mugre en la pileta. Mierda, era el bicho. Y uno quedaba campana y decía, el hipopótamo y rajábamos todo. Porque aparte un soleta de hipopótamo es una garrafa chiquita. Olvidate, sí, olvidate. Olvidate. Y has visto hipopótamos en celo, entonces. En algún momento se pone en celo. No, porque no mezclan los animales. Nunca llevan un macho y una hembra. Ah, porque se arma un lío. Se arma un quirombo. Igual que los circos nunca tienen elefantes machos. No, yo sabía. Porque son incontrolados. No se pueden controlar cuando se ponen manijas. Bueno, los domadores siempre tenían problemas cuando entraban con el macho y la hembra de tigres o leones y alguna estaba en celo. Entonces, si no se daban cuenta que estaba en celo, ya... ¿Tenían leones? Sí, claro, claro. Sí, sí. Sí. Y era como, el domador de leones es el más picudo, claramente. Sí, sí, siempre. Es el que la maneja, el capitotea todo. Siempre, siempre. O sea, andá a discutirle al domador de leones. Ah, sí, se le discute, se discute, sí, sí. ¿Te chumba un muñeco eso? ¿Vos sabés que este es buenísimo? Yo tenía un tío que se llamaba Bebecito, que era el ídolo de la familia, mi tío Bebecito. Y él era adiestrador de leones, ¿viste? No puedo creer, boludo, la historia de este tipo. No, no, pero la historia de la familia. Yo ahora, ahora que estoy, ahora que lo recuerdo, lo recuerdo con un amor increíble, porque llegó Bebecito, sesenta y pico de años, al circo donde nosotros estábamos y había un domador con un solo león. El león entraba y se echaba, lo primero que hacía. Y el tipo entraba con un látigo, un pinche y hacía, y el león hacía, braa, braa. Y mi tío Bebecito llega esa tarde, a la noche ve la función y dice, no, querido, así con el león no hay que trabajar, no. No, pero mire que es malo, Bebecito, no, no, no. Dejame que yo mañana entro. No, pero ve cómo entra. Si no lo conocen, yo mañana entro, dale, yo mañana entro. Aguante, Bebecito, las pelotas de titanio. Sí, olvidate. Bebecito entra, si vuelvo, mirá, Bebecito, decí, pobre señor, ¿viste? Le tira dos pesos. Entonces, cuando entra Bebecito le dan el látigo y el pinche y dice, no, 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 yo no quiero nada de eso. No, pero Bebecito, mire que el león no lo conoce, ¿viste? Es como cuando va a crecer un rostweiler que nunca viste en tu vida, es lo mismo. No, no quiero. Entra, Bebecito. Lo primero que le hace el león es, bebecito, se acerca, le pega un cachazo y yo, no, ¿eh? A mí no. A mí no, mentira, mentira. Uno por mi vida. A mí no. Vení acá, vení acá, subí acá. No, no. Y te diga que no. Increíble. Y así hizo todo el número uno, a cachetazo limpio con el león. Y el león lo miramos diciendo, este me caga trompada. Esperá, escucháme, se me vino el cachetazo. Sí. Lo típico de los payasos. La clac. La clac. ¿Me ayudas? ¿Me enseñás, por favor? Sí, cómo no. ¿Me cagaron el cachetazo? Sí. Vení, me vengo para acá. ¿Crees que lo caguemos a cachetazo este que es lindo? Vení, dale, vení, vení, sí, vení. Ahí salto, hijo de puta, encima clave. ¿Cómo es? ¿Dónde me paro? Vos decís, vos dirigís. Bueno, no, no, primero vamos con Rado. Con un profesional. Yo miro. Vos mirá. Decime qué tengo que hacer, boludo. No, no, tranquilo, tranquilo. Yo trabajé, yo hice eventos. Yo te voy a cagar la carrera ahora en la cima, ¿no? Yo hice eventos con este señor y me decían, Rado, olvidate, son 20 personas. Sindicato de panaderos, 120 mil pendejos. No, ahora hacemos una cosita. Vení, vení que yo te doy unos cachetazos. Me cagaba a zaparlo delante de la gente. Salimos churriados juntos, Vicky. Sí, 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 sí. Escuchá, lo importante es que el que recibe la clave no se tiene que mover. Rado, el que recibe la clave. La mano siempre tiene que frenar. Por favor. Sí, obvio, siempre. Y lo más importante, cuando la mano frena, el que recibe, aquí abajo, hace una palmada. Seco. Dale. ¿Eh? Vamos a probar. No, moviste la cabeza. No, perdón, perdón, perdón. Vamos, vamos, vamos. Es un boludo, ¿eh? Es el reflejo, la puta madre es el reflejo. Tranquilo, vamos. Ahí está. Moviste la cabeza, volví, un poquito. No, sí. Y después de recibirla acá, hay que... Perdón, lo quiero ver este lado. Estás rodeado de boludo, por lo menos. Así cualquiera tiene un programa. Es fácil, es fácil. Yo te pego, vos recibís la clave y después haces el efecto. Eso, muy bien, vamos. Eso, muy bien. Muy bien, ¿eh? Vamos, vamos. Yo le pego a él. No, no, yo te voy a pegar a vos. Vos no reciba, que va a sonar igual. Claro, ok, perfecto. Estoy bien. Yo lo muevo, así muevo. No, no, no muevas, no muevas, no muevas. Así es la palmada, ¿ves la palmada? Perfecto. Vamos un poquito para acá. Ahí está. Está bien ajustado este, los chupines. No, este chupín tiene... Tiene todo el equipo preparado. Todo, todo, por si me tengo... El teléfono... Ah, ya lo estaba aplaudiendo, ese teléfono. Ya lo estaba aplaudiendo, digo, esos ojos, ese pelo, esa altura. Y encima de eso... Vergón. Dale, vamos con todo. No se puede. Ahí, quieto, ¿eh? Vamos, vamos. Estoy. Dale. Muy bien. Muy bien. Muy bien, a ver. De vuelta. Después, hacé una cadena del piso. Dale, pará. Dale, vamos, ¿eh? Esperá. ¡Muy bien, señores! Gracias. Buenísimo. Gracias a todos. Muy bien. Ahora te pego una voz y me doy vuelta y te pego una voz. Dale. Boca en el sillón, boca en el piso. Dale. Listo, vamos. Y así es como uno se queda con un programa. Grande el bicho Gómez, viejo. Es una de cosas impresionantes. Tenemos una actividad para hacer muy cortita, ¿te parece? Sí, dale, arrancamos. No, tranquilo, pará, pará. Ah, perdón, pará. Vamos, cuando terminamos el programa. Tengo los sobres, producción. Tengo los sobres ahí. Santi, pasame los sobres. La cosa es así. Sos un gran improvisador. Hemos choreado juntos por un montón de lugares. Y seguiremos choreando. Todavía tengo que pagar la casa. Y seguiremos choreando en este programa. Acá hay, mirá, consignas. Tenemos un público al que tenemos que entretener. Está bien. Nos dice a qué público tenemos que entretener. Está bien, vas a elegir una cualquiera. Yo de verdad que no las conozco. La que vos quieras, la sacás. No hagas el chamuyo. Te lo juro que no conozco, boludo. Agarrá. Esta, la lees vos. Y nosotros dos tenemos que hacer una mini rutina. ¿Cómo la habrás puesto con ese chamuyo? Yo no vi la carta, yo no vi la carta. El público es, son niños de escuela hippie. Entre paréntesis, Waldorf. ¿Lo tenés? Hay que hacer una mini rutina para ellos. ¿Para niños hippies? Niños hippies, sí. Yo te sigo, bicho. El talento. Uy, chicos. ¿Cómo andan, locos? ¿Todo bien? Hoy vamos a pasar una tarde re tranqui, boludo. Re tranqui. Voy a contar un chiste y lo vamos a rematar la semana que viene. Dale. Esto es un profesional de choreo, señores.